Subtitulado por Jnkoil 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 Ah, no, ya cargó a huevo. Con la carta que puse, no les hace daño la caída de este reino. No mames. O sea, ¿puedes poner los reinos bien mamados y esas cartas se quedan así para siempre? No mames, Alan, ¿quién eres, güey, de los que están jugando aquí adentro? ¿Qué estás mamando? Pensé que no estabas aquí, güey. A mí me dije preparando el reino, güey. ¡Eres de capibara! Ya, ya, ya estoy aquí, güey. La verga, estoy bien despistado, gente. Sí, no mames. Pues ya quito esta mamada, ¿no? Ya no quiero regresar a este pinche reino de mierda. Gente, cara de nepe. Creo que a mí me petó, güey, porque se quedó trabado. No, tarda, 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 en vergo, tarda, 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 güey. Sí, está bien, güey. Ya nomás te vas al portal, güey, ya está indicado, güey. Y chingas tu piedra, güey. Bueno, ¿quieres que te la destruyo? O no, mejor no, güey, en lo que llegas. En lo que llegas. No voy a hacer que se traiga esa mamada para andarte destruyendo la pinche de esta, güey. ¿Cómo no sabes ni con quién anda? Pues es que está cabrón. Relacionar, o sea, yo agregué a mi compadre, me pasó eso ninguna vez. Pero ya relacionarlos de que, ah, este güey es este. Sí, pero yo sé que yo le invité, güey. Tiene falta cerveza. Gente, yo sin cerveza no funcionó, ya saben cómo soy. No, tarda, tarda. A mí me tardó un bastantito, eh. Ok, ok, ok. Aquí está mamá, yo creo que ya podemos entrar, güey. Vengamos jugando un jueguito ahorita. ¿Todavía no te deja? No, no. Por cierto, reino descansa. Son los reinos que eligen en el tutorial, sea bosque, desierto o pantano. ¿Cómo? O sea, este reino es el principal. Y entonces, ¿pa' qué verga quité mi pinche portal? No, 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 te estás mamando, ¿es neta? Y entonces, a ver, espérate, güey. ¿Me quedo aquí y aquí hacemos el portal? Ah, pero hay que hablar con aquel puto. No, te me estás mamando bien duro. No, de haber sabido que mi reino principal no escogía pantano, güey. Está muy feo. Está muy culero, eh, la neta. Yo escogí bosque. No. Avísame mañana. Ya casi terminando el juego y me acaba de avisar, güey. Pues yo creo que ya se trabó, padrino. No, hombre. Dice preparando reino, pues ya no hace nada. Ah, entonces ya está... Ya se conectó al server, pues nada más. Pues esperar, ¿no? Me imagino. Sí. Yo aquí ando con el Aurelio y ya, güey. A ver, pinche Aurelio. Que he completado la segunda prueba. Ahí está lo que llevaba después de ti desde el principio. Abrocan los ojos para Dios, sentidos de emoción mientras te enfrentabas a los antiguos peligros esféricos. El apetito suele un feliz encuentro, ¿ok? Mi orientación llega a su fin, pues la ruta del oro me reclama una vez más. Aunque no habrá ninguna serventa, te solicito por ir a la cobardía y completar las pruebas. Ok. Ok. La tercera prueba no tiene fin, continúa durante el resto de tus días en estos reinos, pero no es posible dominar el plano oférico. Nunca se supera. Si no, pues salta y te vuelve a invitar, güey. La última vez que hablamos, Nelly estaba en un reino de desierto herbario. Uno donde las dunas abrazadoras podrían canonizar el mismísimo Lucifer. Solo Nelly sabe. Que se ha instalado en detalles. Desierto herbárico. Deberías para que sea la mayoría de las demás cartas para llegar al campamento de Nelly si lo deseas con suficiente ahínco. Todo es muy sencillo. A la mierda. No. 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 Incluso la más mínima variación De la combinación de las cartas Puede tener un efecto crucial Que te guardará el otro lado O sea, necesito Desierto y hierbas O no sé, alguna mamá así Te advierto que no debes intentar Visitar a Nelly hasta que seas capaz De sobrevivir, los desiertos son particularmente Despiadados Pero es lo que te plazca Si consigues reunirte con cuarentena de recuerdos Esto digo que nadie me parte Tengo el rendimiento de que te enseñará Todos los secretos de los recorrereinos A la verga ¿Qué pasa siempre? ¿O tú? Perdón, perdón Ya estoy aquí A ver, invítame Hola, chaval Ahí está, ya te invité Tengo que ir a la casa, ¿no? ¿Dónde estábamos? Eh... Tengo que ir al telescopio No, a la casa, güey Necesitamos hacer La puntuación del equipo en 30 Y hay que viajar a un reino de desierto Herbario Pero tenemos que hablar con Aurelio primero, ¿no? Sí, por eso ya hablé con él Ven y habla con él Ah... ¿Y ese dónde está? Es el inicio del portal, güey Después del pantano Ok Ya... ¿Es dónde estás tú? Sí Y estos veras, güey Están chingando todo el bosque Está lagueando esta mamá ¿Se divierten? Estamos jugando este ruido Y ahora, a ver, aquí está la carta del desierto Esa es la que necesito Y luego A ver, no, tosco Oramante de conjuro No A la verga Pero ¿cómo sabes con qué la tienes que combinar? Porque les encanta ver el sencillo A la mierda Pinche Aurelio Casillas Tenemos como que levitación, ¿no? Sí, güey Fue de las cartas que quemó este güey Para este reino Entonces lo cambió a su gusto Tal cual, güey Ay, me avisas cuando hablas con ese verga Venga, venga, voy por el tomate Dale, dale, un par Aurelio, ya llegué Abre la puerta Vamos por las barbacoas Saltillo Mamá 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 Vamos por las barbacoas Vamos a terminar esto de una vez Y ya Vamos a terminar esto de una vez Vamos a terminar esto de una vez Ya tiene rato que no voy por carne A llenar esa madre ¿Qué hay? ¿Sí? ¿La señorita no me edita? ¿Qué es el fin de la vida? ¿Qué es el fin de la vida? ¿Qué es el fin de la vida? ¿El fin de la vida? ¿El fin de la vida? ¿Qué es el fin de la vida? Entonces ya O sea, ¿ya te doy la misión? Ya, ya, compadre La de puntuación de equipamiento 30 Y la de viajar al reino del desierto Herbario Ok Pues aquí hay de dos sopas, güey Como vamos parejos O nos vamos a tu mundo que tiene bosque O nos quedamos en el pantano, güey Pero Yo diría que el bosque no Porque el pantano sí está bien Bueno, no es por ser mamón ni nada Pero también por gritar Es que yo no sabía que me iba a quedar ahí, güey Pero, amigo, yo no tengo nada en mi mundito, güey ¿Cómo que no tienes nada? O sea, nada más tengo Mi pasita y ya O sea, no he hecho nada ahí O sea, no sé qué necesitemos Para estar en mi mundito Ya hice tu galerón de piedra en el pantano A la verga ¿Cómo? Pues que realmente te puedes caer en cualquier mundo No, guau, tienes que estar allá Como quiera puede ser tu propio portal ¿No? Miren ese verga Cómo está, mira cómo está glitchando Mira, mira, mira En capibara Míralo Míralo ¿No? ¿No? Pues no sé si nos pasamos a tu mundo Nos haría Hacer esta mamada otra vez, güey Lo tudo, pero podemos tratar, güey, si quieres O hacemos lo que quieras Si no tienes espada en el pantano Pues ahí me da igual Volvamos ¿Y qué verga hay? No sé ¿Me sentimos? Sí ¿Qué voy a cenar? Un pinche pollo que me encontré Y no sé qué alma lo abandonó Pero se la va a pelar Tengo un chingo de hambre Y hueva de calentarme Una pinche dieta Así que le dimos baje a una amable persona A ver, güey ¿Por qué hay tres casas? ¿Me marca, güey? ¿Qué pedo? Pues son de estos güeyes Ah, no, sí es cierto Pero me enclave el poder Ah, no, pero son cosas que Tenemos sin descubrir, güey Ok Es que también esta madre está Está algo lejos, güey Bueno, pues voy para allá, güey Ok Voy hacia la Hacia la casa, güey Estoy pepenando un verbo de carne aquí A ver qué pedo Dale No, ni siquiera estaba en el refri Pidieron hace rato de un lugar Y no me pidieron a mí Pero pues de huevo Siempre dejan aquí comida Ya me lo sé, mi amor Ah, lo que sí Si vas a caminar de allá, güey Creo que te puedes traer La carta del desierto Ah, no Olvíla, olvíla Ahora, apúrate cosa Si tienes previo meterte a canales de muñes Hasta que sane la herida Te van a vaciar la cuenta Oye, ¿qué pedo hubo con Santander Y no sé qué otras chingaderas Que cancelaron sus mamadas No, sus préstamos Ah, no, no sé Que hubo mucha estafa No sé, en Sonora, Chihuahua No sé qué otro lado Que ya cancelaron Préstamos con una mamada ¿A neta? ¿Como que falsificaban identidades o qué? Te mentiría exactamente Cómo fue el pedo Pero digamos que esos bancos Iban a dejar de dar presa A ver, la gente chismosa Que van a dar presa También sabe igual que yo A ver si te la cuenta mejor que yo Porque yo nomás vi Y dije Ah, no creo que sea cierto, güey Este verga nos construyó Esta casa de piedra No, hombre Ah, un poquito más acá Más Más de GD Ok Ah, pero hay que hacer falta iluminación No hay ni verga de iluminación Ok, materiales Vamos a aplicar la arcinha Ahí está ¿Cuántos de estos necesitamos? Sablones como 20 Ahí te los hago, güey Igual está en la de al lado Lo podemos hacer, güey Ahí pongo mi mamá otra vez Salimos, güey Salimos, güey Salimos, güey Ah, esto nos pone una camita también Aquí está el pinche pilar este, cabrón No, para ahí Me duelen las piernitas, güey Se me quedan colgando con mi silla Bueno, llego hasta abajo O sea, para esos son los portalcitos, güey Ah, pero no respawnearán las cosas o qué, güey Arrastando la piedra, güey Rastando la piedra, güey y como de peso todavía aguantamos más lo chingón es que te puedes ir a formar en calavera y ya no más te regresas de volada velo dejando y vamos avanzando hay vuelos putos hipopoda mi cara de verguita ahí nos vemos no mames otra vez porque ya no se me activa mi puto portal me lleva a la verga he estado viaje y viaje por todos los caminos caminos hay vida un poco más de piedra siiii parezco tarahumara corre y corre por todo este puto mapa mira que hasta cariño le estoy agarrando al pinche pantano este pedorro es que era por farmear tomamos una piedra más y ya valió verga esto como que ya quedo mi tp ah no mames como lo hiciste ah chinga como lo hemos visto yo el gami tp ala chaval a mi se me hace que te lo descompuso el para que quedara bien si wey que hay gato encerra vete en la discord no si este se me hace que ya le vamos a cortar acá con mi compadre porque la verga nos esta pasando el juego fue lo primero que le dijeron si que es que se calmara y mi compadre ya esta haciendo portal de escasa prendese verga tranqui tranqui mi amor la experiencia no vamos mas chico que descanses verga aqui no se puede poner mas luz wey ta en oscuro esta mamada ok vamos a ir dejando la piedra buka wey que deja hasta aqui pociones ya voy pesadito ya voy pesadito un poco chico ok que vaca no se bebo de carne cosas de animales piel huesos no se me hace pena en esa madre no se me hace pena en esa madre no se me hace pena en esa madre esto que es cristal cuarzo no no se me hace pena no se me hace pena en esa madre ya no se me hace pena en esa madre Piedras. Ok. Tablones. El sincrono es para la verdad que vamos a hacer con él. Ok. Ahí está, güey. Está madre. Esta mamá. ¿Ya hiciste los tablones para lo que estás haciendo? Sí, lo estoy haciendo, sí, sí, sí. Ok. Ok, hay que construir una pinche... Una pinche cama aquí, cabrón. Aprovechamos que tengo la cama, mamalona. Ok. Puta, debería jalar las cosas directas de... De los baúles. Estaría bien verga ese pedo. Ok. Me dio una, güey. Yo me tardé cuatro días, pues es que por eso mismo digo, güey. Tiene su ventaja, porque también no es eterno el juego. Ok. Deberías de poder recoger estas mamadas, güey. Deberías de poder recoger estas mamadas. No, y hacer todo esto solo, sí, es un regazo de tiempo. Ok. ¿Qué hacemos, compadre? Ponemos las mesas ahí adentro, sí va. ¿Sí? ¿Sí? Ay, estoy hablando como pendejo. En la casa de piedra, ¿verdad? Ajá. Sí, de una vez, para que quede. Porque aquí ya estamos muy... Mucho mierdero, güey. Igual te va dando cositas, güey. Está muy mal. No, 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 no. Chingar su madre. Que va a tener el orden de una. Ah, chinga. Ah, es que está roto. Serga, yo traigo todas estas madres. Lo que sí hay que hacer es las cosas para la camita de perdión para descansar. Un trato para no hay psicólogos de pareja el día de hoy, gente. Ya ni yo que voy a cumplir 20 años de cazado, ¿no, mami? Ah, no han puesto ni una máquina. A verlas poniendo para que te vaya yo. Voy. Pues básicamente son de en orden, pues, son un putazo. A ver, güey. Ya deje yo todas mis cosas en los coches. Se te cayó el pelo, se me cayó, güey. Me quedé calvo. A ver, las cheedas. Las más cercanas son las que necesitan más mamadas, güey. Puedo poner más madera. Ah, déjala, güey. Ahí está, güey. Y luego las otras a la verga. Bueno, y vamos a ponerla de... Ok, las sencillas. Las ponemos acá enfrente, güey. Me quedo yo muriendo, güey. Ay, creo que hay una manera de colocarlas estas madres para que te den bufos. No sé qué pedo, güey. Pero ahí sí para que veas, no sé, güey. ¿Qué? ¿Qué? Esta es la de para curtir. Esta mamá, la de los hechis, te la voy a poner acá. Esta es la de la cocinita. Ya podemos ver esta de la donde está la cama, güey. Ok. Que doble árbol, doble morata. Bramante. ¿Qué puto es un bramante? ¿Dónde se hace? No sé. Es una casa en diferentes cuartos. Me duele que se quedó con los pinches tacos, güey. No puedo entrar, vale verga. Este pendejo. Hijo de su pinche madre. Fibra animal, güey. Qué problemón. Fibra animal, creo que no traigo. Aquí hay fibra animal, güey. Estoy tratando de acomodar así más o menos todo... ...de alguna manera decente, güey. Tenemos... ...lingotitos por ahí, púrpido. Antes de aquí dejó todo lo demás, güey. Ah, no. Este no. Este animal, güey. Que fueron. Él no queda tronador de un arma, güey. Ay, cabrón. Papel de madera. Me he hecho... Sí valió la pena ponerle la mochila al encantamiento. Sí, güey. Son 40 kilos más. Para ponérselo, güey. Sí, la neta, sí fue el recomendado, ¿eh? Si tú los compraste, tú quítalos. Yo entraría, güey, a la verga. Pues tengo hambre. Qué chingados, güey. Te van a prohibir comer, papi. Que también están bien puños, güey. No ser machistas es luchar por tu hambre, cabrón. Qué mal, güey. Pásame su pinche teléfono y ahorita le hablo. Oye, verga. Tengo un cabrón aquí llorando por unos pinches tacos. O se los puedes dar, güey. O es necesario que te denuncie, pinche violentadora. A la verga. Putazo, me van a pegar. Vibra animal. Abro una chela, ¿no? Tengo una genica en la mano, güey. O sea, creen que no. Voy a ir a matar animales porque... Sí, güey. Hay que pegarse una buena farmeada. Es lo que ando haciendo yo, güey. Chingando esta madre y... Farmeándole tantito, güey. Ahorita ya nos ponemos a mejorar todo el cagadero. Ya sigo. Ah, sabes que no dormí, güey. Por eso digo, ¿por qué se me cansa mi mono? Ah, pues listo, güey. Deja, voy a dormir. ¿Qué onda, Rodrigo? Me confieso, güey. Los tacos son de picaña con camarón. Ah, que no te den nada por mamón. ¿Cómo que de picaña con camarón, güey? Vamos a montar un tupedo. Ok. Sulfuro, güey. ¿Por qué, papi? ¿Te da miedo la lluvia? No, pero si te mojas, te enfermas, güey. Vale madre. Hombre. Ok. Voy a ir a farmear minerales, güey. Y ya sé dónde están antes de que se me olvide el pedo. Oye, tú, Adán, y entonces la puntuación del equipo es... ...mejorándola así con esencia. Oye, realmente ya podemos hacer otras cosas con las mesas que tenemos. ...algo así más pitudo. Oye, acaba de llegar un pinche de billet, güey. Pero no hay logras, vosotros tenés los medicitos. ...algo así más pitudo. No hay logras. ...algo así más pitudo. No hay logras. ...algo así más pitudo. ...algo así más pitudo. ...algo así más pitudo. ...algo así más pitudo. O sea, necesitamos recolectar esa esencia, pues. Tengo que reparecer una página web, pero no enseñan cómo cobrar en la uni y se pasan de lanza, ¿no, Tommy? Pero pues es tu chamba, papi. ¿Cuántas horas te va a costar? ¿Cuánto cuesta tu hora? Y así cobras, mi amor. Pero si nadie enseña a cobrar. ¡Mirales! Tal vez esta chingadera se apura, güey. Me tengo 128 de esencia G1. ¿Necesitas? No tengo, güey. Pero creo que hay que ir al otro pinche lugar para... Para poder este... ¿Cómo se llama, güey? Para recolectar más, güey. ¿En dónde estábamos? Nada más es matar, ¿no? Sí, güey. Si es nada más matar y traer la esencia acá para ir mejorando todo. Ok, aquí estoy, güey. Aquí estoy, güey. Muy bien. Ahora, para hacer... Los pinches... Hay botellas de agua. Qué malica, güey. Mayos para dividir. Ok, ahí está, güey. Hay balitas, güey. Eso, Torche. ¡Jalar, perro! ¡Jalar con todo! Oye, para que quiera gente, el Torche toma fotos gratuitas. Se necesitan fotos para boda, 15 años, y así es voluntario. ¿Y eso? Dice que está armando su portafolio, el verga, y lo mandan a conciertos y no cobran. Ah, mira. Se pone la playera por el equipo. No, pues son los fotógrafos que me gustan, papi. ¿Qué van a todos? Es el cumpleaños de la Lulu, eh. Me imagino que se viene en camión desde allá, ¿no? ¿Dónde vive? A la verga, ¿qué? ¿Quién? Que ya se viene el cumpleaños de la Lulu, digo. ¿De una Torche? Nada, ese güey va a venir por la peda, pues si ya sabe cómo está aquí la cosa. A la verga, está quemándose, güey. A ver si agarramos... A ver... A la verga, nomás mejoré el pinche... Mejoré el pico, güey, me subí un vergo, ¿qué pedo? Ya tengo los 30. ¿Los 30 de qué? Pues ves que te pide que mejores 30, güey, pa... Ah, sí, sí, sí. Me dice, desbloquea la carta de Astrolabio. La carta de Astrolabio, güey, está... Creo que la vende el verga de aquí, güey, hasta la casa de la chingada, güey, hasta acá, güey. ¿Pero no la podemos craftear? Le tienes que comprar la receta a ese puño, güey. Ah. ¿La fibra animal con qué se hace, güey? Pues supuestamente es matando animales y te la da, güey. No, tienes que meter... Ah, es pura carne, güey, ¿no? ¿Tenemos carne? ¿Tienes carne, güey? ¿Más carne? Sí, aquí tengo 10. Ahí te lo voy a hacer ahorita que lo agarras. Ah, dale. ¿Pero lo pudiste craftear? Sí, 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 sí. Aquí está. ¿Te lo agarraste o no? ¿O no te deja agarrar, güey? Me dejó agarrar nada más tres, güey, de... Tres de... Ah, la verga, ¿no? ¿Dónde está? No, yo lo hice y me alivio a mí. Ah, sí, tres, sí, te lo doy a ti, te lo da a ti, güey. Ahí está. Bien. Ok. Otro juego de crafteo. Ah, sí, no, güey. ¿Qué? No sé, es como el Valheim. Pero más verga, hijo. Se siente mejor, como sin globo. Como tú te lo quieras, hermano. Está como lo boces. Oye, y esas madres que tiene arriba cada máquina, que tiene como un flash, esa madre es como que... para que sea más rápido y mejor, ¿no? Ajá. Le vas metiendo pendejadas. Ah, no, es este... Según yo, donde los espacios para craftear, ¿no? Para ver resultados, datos desesperados. Es que no sé si hay mamás que puedes hacer para que mejoren, pero todavía no lleguemos como que a esa parte, güey. Ok. Déjame ver si el verga ese tiene la carta esa del astrolabio, güey. No me acuerdo. Pues voy contigo porque pues yo también la voy a necesitar. Pero si no está. Ah, ok, bueno, pues espero. Ah, yo como que... O ven y matamos mamás en el camino, güey, para ir. Ah, ok. Faltaba fibra, ¿no? Y no sé qué tanta mamá. Sí, animal. No me voy a llevar. Acaso me recuerda a mi mamá en el rancho, pues es que acá tuvimos un diseñador. Vaya, alguien que la diseñó por sus huevos, pues pues lo modificamos un poquito. Es el ancla a la que vamos. Sí, güey. A la anclita. Hola, tú, ya sé que es muy tarde, que estés tan despierta, pero no puedo dormir. ¿Qué? ¿Me darías un consejo? Duérmete. No, no es cierto. ¿Qué tipo de consejos quieres? Hay muchos. Usted es de Valeriana. Ah, pásale el tutorial, güey, de YouTube. ¿Cuál tutorial, güey? El tutorial para dormir, papi. ¡Ajá! De veras, hay un video en YouTube para que es cómo dormir. Sí, sí, sí. Dile que busque así, tutorial para dormir. Es ese bueno. Te va a ayudar mucho. Ah, pero dile que hay un pedo, güey. Es cierto, ayer me lo recordaron. Que primero, este, primero tienes que ver el tutorial para despertar, güey. Ah, capaz si te quedas dormido, ¿no? Sí, pero así no despierta, güey. Y ya no despiertas nunca más, ¿no? La carta que necesitas es en un dungeon o torre, verga. Pero, ¿en dónde? ¿Aquí, güey? ¿O del mapa? ¿O qué no me acuerdo si está ahí? Si no, ahí nos vamos. Aquí, mira. En el enclave este, güey. En el otro mapa, no sé, mamón. Bueno, si no, ahorita nos vamos. Aquí está cerca el pinche... El de esta, el de esta. El portal. Ah, puedes pescar también. Sí, güey. Puedes meter una carta de pesca, no sé qué mamada aquí. Mira, juega esta carta para ir directamente al reino de suspensión de un juego ahora en concreto. Regalas estos jueves para que puedan evitar tu propiedad cuando estás en línea. ¡Ah, qué loco! Bueno. Ah, mira, esa estaría chingona la carta festín, compadre. Dice, juega esta carta para prolongar los efectos de una comida que te entre hambre más despacio y curarte más rápido. Oh. Para ponerla aquí. ¿La compro? Pues, güey, ya la compré, pero pues, dadla. Ya sabes que esta mamá es cada quien. ¡A la compro! ¡Ay! ¡Ay! Gracias.